El próximo 21, 22 y 23 se realizará un evento sobre la transformación digital y ciberseguridad. Habrá ponencias para ayudar a las pequeñas y grandes empresas, así como a los profesionales del norte del país. En junio del presente año, durante tres días, Trujillo estará en los ojos del norte del país. Y es que por primera vez se realizará un evento dedicado a la transformación digital y ciberseguridad. Va a ser un punto clave y un hito importante, no solamente para la libertad, sino para el norte. Van a haber muchos líderes de tecnología, empresarios, profesionales y demás, que vamos a discutir una brecha que aún no hemos superado en el país y tampoco en el norte, que tiene que ver con transformación digital. Pero no vamos a hablar en esa oportunidad de la teoría de en qué consiste la transformación, sino cómo es que la tenemos que implementar y cómo es que debemos, basado en conocimiento, pero también en experiencia probada, tener el dato exacto para implementarlo a corto plazo dentro de las organizaciones. El evento denominado Summit TIC Norte será el próximo 21, 22 y 23 de junio. Se proyecta impactar a 1.500 pequeñas y grandes empresas, así como a 200 profesionales. La empresa privada en el Perú, la empresa en su totalidad, tiene más o menos un 75% de informalidad. Ese 75% tiene brechas por cobertura en tecnología. La diferencia, que es el 25%, hay un 10% de empresas que están al día en tecnología, pero les falta. La Cámara de Comercio de la Libertad, con apoyo del Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil de la Libertad, también conocido como CREAS y Proinnovate, están organizando el evento. En esta versión se contará con apoyo de la Universidad Nacional de Trujillo. La ciudad, en este caso el campus de la Universidad Nacional Universitaria, habilitará espacios correspondientes a auditorios, y qué mejor también que los estudiantes de las áreas comprometidas de ingeniería con los docentes, podrá ver el intercambio necesario para poder sacarle más provecho a este evento organizado con la Cámara de Comercio. Además de la Feria de Soluciones Tecnológicas y paneles junto a expertos, habrá rueda de negocios, conferencias magistrales, programas de certificación y reconocimientos. Y atención con esta noticia, porque las contradicciones en la lucha contra el dengue continúan. El Ministerio de Salud...